Sí, ¿no? Sí, sí. Madre mía, gasto un perro para eso, ojito al salto. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? Bienvenidos chavales de Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Hoy estamos aquí con Nomad. Vamos a abrir por aquí, por ejemplo, a ver qué ocurre. Hola, buenas tardes. Por aquí, por si acaso. Un par de tiritos más por aquí, por allá y listo. Vale, amigos, vamos directamente nosotros hacia arriba. Vamos a pegar un par de disparitos aquí en plan brazagota. Ah, ¿qué iban a hacer? Es fácil incluso por aquí estos mamelucos. Vale, vale. Uno menos dos, perfecto. No hay nadie para aquí. Vale, parece que no hay nadie. Perfecto. Perfecto, vámonos para arriba, pues. Nada arriba, nada abajo, todo listo. Espérate que planten y todo, tú. Espérate, espérate. ¡Ojo! Espérate que se vino. Espérate, vaya planten, ¿no? I have no, but don't worry, guys. Voy a luchar de aquí a todo el mundo. ¿Han cerrado eso? Hostia, que han cerrado eso, que lo he olvidado. Va a volar de aquí a todo el mundo. ¿Qué le va a pasar al Leon si se explota esto? Se tira para ahí, ¿no? Ahí está, está perfectísimo. Este está increíble ahí. Dale, 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 guachupino, dale. No te de tiempo ya, mis panas. ¿Eso se ha puesto ahí? No, eso es humo, smoke. ¡Dale! No puedo hacer nada, tío. Ya está. Vale, vaya planta, amigo. Eh, qué bien, oye. Madre mía, cómo estamos aquí, ¿no? Ya hay cayéndome. No, no, muy bueno, eh, amigo. Muy bueno, ha sido increíble. Vale, nuevamente una nomás, tú. Lo dirían hecho, o sea... El Leon, Capi... Ya está, te metes por ahí, ya está. Me encanta la pasión del Ranked. Ya está llorando. Ni dos minutos, mamá. Qué bueno, bien, lo he dicho. Estamos en la tercera partida que estoy jugando para que me deje jugar Ranked. Ya sabéis, tenemos que hacer cinco partidas ganadas para que pueda jugar Ranked con esta cuenta. Esta cuenta va a ser... Bueno, es la cuenta de Tayeneva, la cuenta del solo Q en diamante y tal. Lo he dicho, la que hemos llegado varias veces con ella jugando en solitario. Es decir, solo, eh. No me refiero de vez en cuando, no, no. Jugando solo, ¿vale? Juego con ella desde el principio hasta el fin jugando solo. Llegando al diamante cuando el diamante era el rango más alto, que tiene más sentido que el de ahora. No tiene sentido ninguno. Pero bueno, como hace mucho... ¡Ay, va! Pues aquí vamos a plantar, eh. Oh, ellos tienen guarden ahora. Bueno, tienen guarden. Pero... Pero, pero, pero... Pero, pero, pero... Pe, po, pe... Vale, pues aquí... Ojito, eh, ojito. Vale, si planta, voy con ellos, tío. Por cierto, estamos aquí. Voy con ellos a muerte. Estamos todos. Lo he dicho, gente, nada. Tengo que ganar cinco partidas con esta cuenta. Vale, cal... ¡Turrón! Vale, a ver por dónde quieren atacar. ¡Yo! Somos uno aquí, eh. Somos uno. Ah, tienen ventanas. Vale. Buah, esto va a ser una locura, eh. Así que estamos todos allí, tío. ¿Ves una cosita? Vaya, pues no van a hacer mucho, ¿no? Vaya, pues aquí pasó la morición, la vergación. Comieron verga, eh. Y a ver, pues estoy la noma, gente. Para que al momento que ellos abrieran, pues tal. Pero bueno, pongan ahí la ventana. Para que hay momentos que... Ahora, pim, va a zambún, vale. Se ha tirado alguien, ¿no? Ah, bueno, que bien. ¿Va, hay quien ha muerto? Creo que se guardan, eh. No se nos ha guardado. Voy a ver quién está por aquí, pues. Una mira aquí. ¡Ah, vale! ¡Luke, look! ¡Venga! Hay mucha gente ahí, eh, tío. Vale, vamos a ir por nosotros por otro lado. Esa ropa está allí, ¿verdad? Vale, me tienen que salir. Te son más a gente, tú. No flotan esa mierda, eh, tío. ¡Sálganme! ¡Sálganme, perros! Vale, hay mucha gente aquí. Tenemos que ir desde el principio, ¿vale? Vamos a ir directamente. ¡Prince, prince, prince! Mucha gente ahí, tío. ¿Aquí hay algo? No sé si se debe de aquí, tío. No tengo drones. Vale, ¿qué puedo hacer? Está complicado, amigos. Está bastante complicado, eh. No hay nada. ¡Ah, hostia! Claro, está aquí mi pana metido. Vale, digo, a ver si puedo hacer aquí la escatombe. Vale, pues nada. Si está aquí mi pana, no he subido cero. Está complicado. Vale, 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 vale. No pasa nada, no pasa nada. La verdad es que la defensa es un desastre. Todo un desastre. Pero bueno, ya sabéis que el MMR de esta cuenta está muy jodido. Pero muy jodido, eh. Me refiero. Voy a ponerle el ejemplo. Bueno, ahora lo pongo. Cuando estemos muertos y tal. Ahora no hace falta. Es una cuenta que lleva sin jugarse algo más de un año. Antes de ese año llevaba sin tocarse unos tres años. Literalmente, ¿vale? Es decir, se ha jugado dos temporadas en cuatro o cinco años. ¿Vale? Dos temporadas en cinco años. ¿Qué ha ocurrido? La anterior temporada que yo lo jugué llegué a diamante. La penúltima temporada, la antepenúltima, también llegué a diamante. Es decir, tiene rango diamante o MMR diamante alto, tal y cual. Pero parece ser que tras un tiempo sin usarse, el MMR ha bajado por los suelos. ¿Vale? Y estamos aquí ante gente que va a ser una locura, la verdad. O sea, hemos visto esas defensas ahí totalmente absurdas. El que hayan reforzado la primera ronda esa pared no tiene sentido ninguno. O sea, es de puto cobre. Control, perdón, del mundo de los cobres. A ver, para nosotros aquí. ¿Qué han hecho aquí? Por la cara. Me pego un disparo. Esto que es un lesión. Uy, además esta es la skin cara, eh. O sea, wow. Pues, ¿cómo se llama? Doom. Doom MR. Qué barbaridad, ¿no? Doom MR. Tiene la skin careta. O sea, tú, esa skin te cuesta, la de cara al menos, te cuesta unos 40.000 o así, eh. Y si es el cuerpo también, la que tiene otros 30.000, 40.000. O sea, tiene ahí 80.000 créditos encima. No está. Casi nada, crack. Venga, llegó la hora de matar. Ahora sí que sí, gente. Lástima gente, que encima haya sido la Frost la que no se ha muerto, tío. Que empieza a dispararle y tal, no sé qué. Y encima haya sido ella la que me ha matado. Podemos ir por aquí. ¿Querés ir tú por aquí? Venga, yo voy contigo, crack. Aunque tienen la mira. Esta mira aquí, vamos a hacer leches. Espérate. Subite, guachupino. A ver si en serio está aquí, porque ahí no hay nadie. Por sube, tío. Perfecto. ¡Dale, venga! ¡Vamos! No me sé capaz de subirme, en serio. ¡Venga, hombre! Me pongo nervios, eh. Vamos ya, tío, paso. Gracias. Punto aquí, por si acaso. Vale, es uno muerto. Que tardado dos horas en subirme, tú, que barbaridad. Paso. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? A ver si podemos remontar esto. Yo creo que sí. Ah, que no he puesto ni siquiera en la mira. ¿Qué crees que han puesto entonces? Ah, guau. La mira aquí. Tonto, ¿qué haces aquí? La verdad es que mi amigo Demo estaba aquí tranquilito, eh. Esta era mía, lo sabía, lo supe. Se la he comido de frente nada más, tío. A ver, se la he comido de frente porque literalmente, pues, lo que he comentado, el tema del MMR. Por eso lo tiraba ahí, si no lo hubiera puesto arriba, en el marco, tal, pero bueno. Vale, vamos a ir justamente acá. Vamos a meter un guarda. A ver si son capaces también de ir a plantar. Vale, perfecto. O sea, este arma de SMG-12 es de las armas que menos he podido utilizar, eh. Qué barbaridad. Guarden C4. Venga, guarden C4. Voy a C4, se han comido los neutros. Sé qué barbaridad, tú. En esa segunda ronda. El planta era bueno. La verdad es que como tenían hecha la defensa, era bastante bien. O sea, él no tenía... Bueno, era bastante bueno, la verdad. Posiblemente, si hubiéramos plantado en el mismo sitio que antes, hubiéramos ganado en ese aspecto mucho mejor. Vale, cerramos aquí. La derecha se debería abrir. Esta gente seguramente lo cierro, esperemos que no. También tengo una cosa. Creo que mi equipo tiene mejor game change que el otro, eh. Se me ha hecho verlo ahí a hacer cositas. Vale, pues es que habría que abrirlo. Yo no puedo abrir. ¿Esto cómo abre? Lento de cojones. Bueno. Open, open. Yo ya. No, ves. Esto es una locura, tío. Vale, no voy a decirles nada. Vale, no voy a decirles nada. Una por la carísima, eso. ¿Qué sentido tiene esto? Yo me quedé sin malas. Sí. ¿Ves? Aquí no hay rotación. O sea, aquí no debería haber rotación. Y aquí no puede ni pasar, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Agasta un pecho para eso. Y todo el salto. Ag. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿De dónde ha venido el castle? O sea, el castle ha ido para torres pequeñas y ha querido rotar desde allí cuando le acaban de meter un pepo de su espalda. Esto es una locura, gente. Entre tú y yo, ¿eh? O sea, el MMR en esta cuenta es una barbaridad. Qué locura, tío. Están en la calle, tú. Tengo un escudo allí al fondo. Me le matan, amigo. ¿No hay nadie? Me le matan. Qué barbaridad lo que ha ocurrido ahí, ¿eh? Pero tú tengo eso así y confío en que no haya nadie. Qué buenísimo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No hay mejor gente con más game sense que en el otro, pero es una locura, ¿eh? O sea, acabo de ver ese castle. Yo, la verdad es que... No engañaros. Se me ha abierto un poco el culo, ¿vale? Y luego, cuando lo he entendido, se me ha cerrado como diciendo... ¿Qué es lo que? ¿Qué ha pasado? Mira, de hecho, vamos a coger aquí personajes más abajo del todo, ¿verdad? Sí. Vamos a coger una mira, va. Va a ser que lo mismo me cierren entero. Bueno, en cuanto a más... Uf, es que lo mismo no me va a hacer. Bueno, dime. Da igual, vamos a hacer una cosa. Cuando se acabe la partida, en caso de que ganemos esta, os lo muestro, ¿vale? Que es una locura, porque esta cuenta, lo dicho, es una cuenta en la que prácticamente solo he jugado ranked, ¿vale? Y ahora me obligan a jugar esto porque, bueno, pues por la nueva regla que metieron de que hay que jugar cinco partidas para poder jugar ranked, no sé qué. Digo, tío. Porque, claro, no se ha tocado en todo el año. Claro, desde hace mucho tiempo, pues no se ha jugado. Vale, voy a ir rápidamente para el otro lado para que ellos no me lo cierren. ¿Tendría que haber hecho eso? No, no hace falta, pero bueno. Voy a poner esto aquí y espero que no me cierren la... Aquí, ¿eh? Voy a ir arriba porque no van a cerrar trampillas. Voy a marcar por si acaso. No sé si se ha marcado. Sí, creo que sí. Están abriendo todo y perfecto. Y, en fin, a ver qué ocurre. Yo, es que, a ver, una sería meterle aquí y la otra para Freezer o para el otro lado. Conociéndolos, habrán cerrado desde punto para Freezer. Vale. Vale. Conociéndolo. Pero bueno, tenemos que comer esto ahora porque sí. Pero la cuenta principal ni la toco, ¿vale? Ni con un palo. Esa cuenta está envenenada. No puede hacerse nada. No me voy a cerrar aquí, ¿verdad? Vale. Gracias. Voy a meterla aquí. Vamos a meterla aquí. La meta... Estoy escuchando demasiado refuerzo. La pongo aquí y ya ellos que hagan lo que quieran. Han cerrado aquí a la derecha, me parece, ¿verdad, Freezer? Ah, pues no, mira, no he hecho bien. Lo que pasa es que le han puesto el refuerzo al revés como tal. ¡Hostias! Como han cerrado ahí estos gentes, unos psicopatas. ¿Qué haces así? ¡Pero muévete! ¡Pero muévete! Eres un psicópata de cuidado, tío. ¡Pero puro se acerra esto! ¡Qué barbaridad, ven, la verdad! Tú y yo, esto es de puro psicópata. Lo malo que es una Jhin. Otra más. Queda el último atacante. Es una locura, ¿eh? ¿En info? No voy a decirme nada. Aquí me dio el láser, la verdad. Es que me voy a agachar y todo el tren voy a escucharlo, tío. Ah, ahí está cerrado, guau. Esto también me cago, tío. No creo que... Atlante, ¿no? Tengo que ver. Tengo que ver. Bien. Qué maravilla, tú Y el tío se me pone a mirar por aquí Pese a, no sé, casi te tiene que hacer eso Bueno gente, ¿cómo te hemos quedado? 5 a 1 El castle es una maravilla, la verdad, mira gente Voy a enseñaros esto, que esto es Lo he dicho, esta es la cuenta, ¿vale? Esto es el año 5, tenemos que darle hacia adelante, ¿vale? Aquí lo tenemos, año 9 es donde estamos Actualmente, la temporada número 2 New Blood, segunda temporada, lleva sin jugarse Desde Heavy Metal, ¿vale? Que jugamos 115 Partidas, llegamos a Diamante como tal Lo he dicho, jugamos las partidas, esto fue el rank que Hicimos como tal, y desde entonces Como veis, hasta el año 5 prácticamente ni jugamos ¿Vale? Aquí acabamos muy bien, 115 partidas 61% de winrate 1,56 de KD, lo he dicho, Diamante Tal y cual, una media de 5,68 Bajas por partida Y aquí lo he dicho, aquí jugamos muy poquito 28 partidas, aquí lo he dicho, no hicimos prácticamente nada ¿Vale? Aquí Shadow Legacy, tal, tal, tal Aquí jugué, aquí es cuando yo jugaba Aquí ya, como veis, más Para series, ¿vale? Aquí fue Aquí fue, perdón, la primera vez que yo llegué a Diamante En solitario, es decir, yo solamente Me meto a jugar y llego a Diamante en tal Fue en 79 partidas KD, por lo que se ve No está registrado, pero bueno, además aquí me llamaban Hacker y tal, una persona de Pro League, me acuerdo Perfectamente, aquí me hace lo mismo, ¿vale? Aquí no jugué demasiado, aquí sí que jugué, pero no sé muy bien Por qué me quedé aquí estancado, la verdad Pero bueno, aquí volví a llegar otra vez nuevamente, etc ¿Vale? Pero bueno, y me metí con esta gente, pues La vida es dura, ¿no? La verdad, ¿por qué hace esto R6 Con este sistema tan absurdo de matchmaking? No lo sé, pero bueno ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo